Durante la mañana de este jueves 13 de diciembre un comando fuertemente armado del Cártel del Noreste atacó a elementos de la Marina Armada de México, en Ciudad Hidalgo en el estado de Coahuila colindante con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Durante el ataque los sicarios del CDN utilizaron armas calibre 50 y granadas ya que una patrulla de los marinos resultó quemada en su totalidad, además que en la parte de enfrente el motor de la camioneta literalmente desapareció al parecer tras un granadaso. Los integrantes de la Marina lograron repeler la agresión y durante el enfrentamiento hubo tres personas abatidas, dos del grupo criminal y uno más de las fuerzas militares. Una de las camionetas que utilizaron los sicarios en el ataque. El ataque se dio cuando personal de la Marina realizaba un recorrido terrestre por ese municipio, donde fueron sorprendidos por un grupo armado, perteneciente a una célula delictiva que ve en la región. En el enfrentamiento, perdieron la vida dos sicarios del CDN y un elemento de la Semar. Tras este hecho se registraron bloqueos por hombres armados en Nuevo Laredo a unos 50 kilómetros donde se registró el ataque contra los marinos. Los bloqueos tuvieron lugar en los accesos previos al puente y hombres armados despojaron de los vehículos de carga a sus conductores. Más información en el blog del narco.com